El Partido Popular califica este acuerdo de humillación, de inaceptable, anuncia que lo va a combatir en los tribunales. Los de Núñez Feijóo han llevado sus críticas hasta Bucarest porque allí están participando en el Congreso del Partido Popular Europeo. Y ahí está Olga Guerrero. Olga, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué respuesta dan a este acuerdo? Pues hablan de humillación y de vergüenza. España pide perdón a los independentistas por orden del presidente del gobierno. No se puede vender nuestra dignidad, dicen, por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez. Añaden que con este acuerdo se evidencia que en Cataluña durante un periodo de tiempo no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar. Como decís, los populares también avisan que lo combatirán en los tribunales y en las instituciones. De hecho, hoy aquí han pedido ayuda a sus colegas europeos. Les han pedido que no miren hacia otro lado y que no compadreen, dicen textualmente, con Pedro Sánchez. Los populares también avisan que a partir de hoy la renovación del Consejo General del Poder Judicial será muy difícil. La amnistía ya era, en nuestra opinión, inconstitucional. Ahora va a serlo mucho más. Ya iba en contra de los tratados europeos. Ahora va a ir mucho más. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse.